Miren nada más lo que pasó el día de hoy por la madrugada en el municipio de Chilpancingo en el estado de Guerrero, la capital del estado de Guerrero, estos delincuentes de los tlacos, una organización criminal que sobre todo se dedica a joder a la gente que trabaja de manera honesta, cobrándoles derecho de piso. Y aparentemente este fue el motivo por el que hoy por la madrugada, a las 2 de la mañana más o menos, quemaron locales del mercado Baltasar R. Leyva-Mansilla y además también le prendieron fuego a un restaurante de mariscos que se llama El Marino, ubicado a un costado de la Autopista del Sol, en la zona norte de la ciudad. Aparentemente hay dos personas muertas, aunque las autoridades no lo han confirmado, habría dos muertos que murieron dentro del restaurante El Marino. Uno de ellos, dicen algunas fuentes del estado de Guerrero, era el velador del lugar. Es una persona que nada tiene que ver, que está trabajando. Imagínense un velador que termine muriendo porque estos miserables le prenden fuego al negocio donde estaba trabajando. Es una barbaridad. Fueron más o menos 9 locales los que quedaron quemados en el mercado Baltasar R. Leyva-Mansilla. Los locatarios del lugar se habrían negado a pagar el derecho de piso porque pues a veces no se puede, por más que ellos quieran, por más que se sientan en la indefensión completa porque pues nadie va a ir a defenderlos cuando llegan estos criminales. A veces no pueden y no van a poder pagar. Pues bueno, llegan y les queman sus locales. Su modo de vida queda completamente arruinado después de que estas lacras llegan y cometen sus barbaridades. Llegaron hasta el lugar bomberos del municipio y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para sofocar las llamas y atender los locales que resultaron afectados. Después se reportó también, les decía, el incendio de esta marisquería que está ubicada en el crucero de Chichicualco, donde se dice que murieron dos personas calcinadas al interior y uno de ellos habría sido el velador. Debido a que las autoridades concluyeron que los incendios son provocados, el ayuntamiento de Chilpancingo informó que se va a investigar las causas de las quemas de los locales y del restaurante. Yo le digo, es muy fácil, nos vamos a poner a investigar. Les estaban cobrando piso, se negaron a pagar porque a veces no pueden pagar y les prendieron fuego. Ahora, esa es la causa, ¿qué va a hacer la autoridad? Ya saben, yo, es muy fácil, miren, hasta podríamos contactar con alguno de los locatarios y preguntarles, es bien sencillo, se hacen pendejos nada más. Y es una barbaridad el estado de Guerrero, muertes, matanzas en Veracruz, en Acapulco, perdón, en Veracruz, en Veracruz también, en Acapulco. Y ahora este tipo de cosas también en Acapulco les da por quemar los locales de los mercados porque no pagan el derecho de piso a las personas. Y pues son intocables los tlacos, me parece, son verdaderamente intocables. Así está la situación en Guerrero. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Bueno, no ni tan buenos. Tenemos la mala noticia de que se está quemando el restaurante El Marino. Posteriormente, hace algunos minutos se controló el incendio del mercado Baltazar R. Leyva Mansilla. Esto es aquí en Chilpancingo. Pues lamentablemente se está quemando el restaurante. Bueno, ya se quemó en su totalidad el restaurante El Marino que se localiza sobre la carretera federal México-Acapulco en el punto conocido como el cruceado de Chichihualco. Hace algunos minutos también se quemó parte del mercado de la nave 1. Ya los bomberos del estado y del municipio han llegado precisamente para terminar o de tratar de sofocar este incendio y no se extienda hacia otras viviendas. Esto es aquí en la capital del estado. Lamentablemente es lo que está ocurriendo en estos momentos aquí en la capital del estado. Tres de la mañana prácticamente aquí en la capital. Dos incendios de manera simultánea. El del mercado Baltazar R. Leyva Mansilla. Parte de la nave 1. Y en estos momentos el restaurante El Marino que se está quemando. Que se quemó en su totalidad. Ya lamentablemente se quemó en su totalidad. Los bomberos. Los bomberos están trabajando a marchas forzadas para poder sofocar el incendio que se está llevando a cabo en estos momentos aquí en la capital del estado de Guerrero. Pues lamentablemente, repito, son dos incendios que se han dado en este lamentable hecho. Repito, los bomberos están trabajando. Es en el restaurante El Marino aquí en la capital del estado de Guerrero. Ya se ha quemado en su totalidad. Como usted observa, únicamente los bomberos están llegando para poder precisamente desofocar este incendio para que no se extienda además a las demás viviendas. Recordarles que también hace algunos minutos el mercado Baltazar. Parte del mercado Baltazar R. Leyva Mansilla. Ya no alcanzamos a llegar. Ya fue sofocado el incendio también en la parte de la nave 1 y en estos momentos el restaurante El Marino se ha consumido en su totalidad. Toda, toda en su totalidad se ha consumido. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso para poder verlos todos los videos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.